El silencio Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No es el tiempo que ya no estás a mi lado Hace tiempo que no amanecemos juntos Hace tiempo que no te veo dormir Hace tiempo yo no sé pero mucho yo te he extrañado Hace tiempo todavía pasa un tiempo Y aún tenemos tiempo para amar Debemos sentarnos y analizar juntos Aprender de nuestros errores Puedes tener mil aventuras, mil amores Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Yo todavía me pregunto cómo te perdí Si como Romeo y Julieta Vivíamos nuestra relación Es que no entiendo cómo pudo terminar así Es que de todas contigo quería Pasar el resto de mis días Siento, siento Que te veo Yo siento Desprezar los sentimientos Que hoy en día viven y mueren en mi corazón Siento, siento Que tengo que ser así Eh, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dicen Si amas algo Déjalo ir Si regresas tuyo Si no Nunca lo fue Atentamente Mi corazón Esta es la cita, pa Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no No, no, no Nadie te va a amar como yo Nadie te va a amar como yo Adiós 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 Adiós